Voy camino de Madrid, comiendo verdurita que después dice la gente que es que no como sano Voy camino de Madrid, voy a currar a partir de mañana que empieza el evento Fruit Attraction en IFEMA 2021 Estuve por suerte en la edición anterior que fue en el 2019 antes de la pandemia Y este año pues voy a hacer pues más o menos lo mismo, fotografía y vídeo Entonces voy a terminar de comer, voy a seguir, voy a llegar allí Y ya una vez allí pues en la línea de los vídeos anteriores pues voy a intentar explicaros pues lo que tengo que hacer Con más detalles, qué me he traído, por qué me lo he traído, para qué me lo he traído, etcétera, etcétera En fin, un poquito de making of, que esas cosas siempre vienen bien Y algunos me estáis comentando que oye que gracias por compartir las cositas estas y el equipo que me llevo Y lo que uso, lo que no uso, etcétera Así que bueno, como a mí me gusta mucho compartir las cositas Pues nada, me termino esto que por cierto está muy bueno Y os enseño todas las cositas que me he traído de cámara ¡Gracias! Y una vez en el segundo Jaime Te lo que yo he traído de cámara Y un poco, ningún vino Y un poco de vida Me he traído de cámara Y un poco de datos con una vez La idea era haber grabado esto a Jenny Fema en un sitio donde se viera el stand o donde yo pudiera explicar las cosas con el stand de fondo o con algún pasillo de fondo, pero bueno, no me cuadro mucho la idea, grabé un par de entradillas para explicaros lo que voy a explicar ahora, pero por los altavoces que tenía cerca, porque tampoco me quería alejar excesivamente para estar un poquito pendiente de la necesidad del cliente, pues mira, al final decidí no hacer el vídeo allí y terminar de hacerlo aquí, explicando en qué ha consistido, porque estoy haciendo esto ya en pasado, el evento ya ha sido mi trabajo en Fruit Attraction 2021. Básicamente, en esencia, resumiendo mucho, mi trabajo era hacer fotografías y vídeos de todas las actividades que se desarrollasen en el stand de la Junta de Andalucía. A diferencia que en 2019, en 2019 hubo mucho show cooking, hubo mucha, mucha más actividad, era todo más frenético, pero este año, como digo, el stand de la Junta de Andalucía era un stand pues meramente institucional. Entonces mi trabajo era seguir a la consejera de Agricultura y Pesca, que llegó el primer día de visita, seguir a la consejera de Agricultura y Pesca junto al presidente de la Junta de Andalucía, que llegó el segundo día, el presidente, y el tercer día, en un principio, pues no había gran cosa, de hecho estuve casi a punto de irme porque no había agenda planeada, pero en el último momento Pablo Casado anunció que iba a visitar por allí los pabellones y el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía, allí en Madrid, que es la persona que se encarga de representar a la Junta de Andalucía cuando no hay otra autoridad superior allí, pues le tocaba acompañar a Pablo Casado, fundamentalmente por los stands de Andalucía. Entonces bueno, pues al final tuve que tuve que hacer eso. Ha sido un trabajo pues con esos piquitos de intensidad fuerte, de básicamente seguir todo el itinerario de las autoridades competentes, hacer fotos, grabarles vídeos, mandar la foto lo antes posible, tener el vídeo resumen lo antes posible y bueno, pues por suerte es un trabajo que a mí me gusta porque es un trabajo intenso, un trabajo de mucha mucha caña, de intentar buscar una foto diferente, aparte de las fotos típicas de grupo que también hay que hacerlas, pero por otro lado estaba yo un poquito más relajado porque mi trabajo en sí no era ser el fotógrafo oficial de esa persona, de esa autoridad. Tanto la consejera como el presidente tienen su propio cabinete de prensa que les acompañaba, les hacía las fotos oficiales y bueno, yo un poco me relajaba en ciertos momentos porque yo no tenía por qué hacer todas esas fotos, entonces yo estaba un poquito más relajado. Y al final, en cuanto podía, mandaba un lote de fotografía y montaba un vídeo resumen de la primera de la segunda jornada y la tercera jornada lo que hice, pues hacer ya el resumen de la feria en sí, mezclando las imágenes de los tres días. ¿Cómo hice todo esto? Con la tableta, con la Samsung Tab S7, que es la que me he llevado, ya os lo he dicho, tengo que hacer un vídeo y tengo ahí pendiente hacerlo, que es la que sustituyó al portátil que tenía antes y es a través de, es la herramienta que uso para enviar la foto, para montar los vídeos y ya os digo que la portabilidad y la comodidad y la rapidez con la que hago el trabajo en la tableta, pues me permite trabajar con mucha tranquilidad, con mucha comodidad y que casi en cualquier sitio sea capaz de hacer el trabajo ese de edición y de maquetación, montaje de vídeos, pues casi casi sin ningún problema. Mi mentalidad a la hora de afrontar un trabajo de este tipo se basa en la autosuficiencia, por explicarlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tengo que pensar que tengo que ser capaz de abarcar todas las situaciones posibles y de resolver todos los problemas posibles yo solo, sin necesidad de ayuda, porque no la tengo. Yo voy solo, trabajo solo y bueno, si alguna vez voy con alguien, pues evidentemente tengo ayuda y las cosas cambian. Pero yo tengo que ser capaz de hacer la foto, grabar el vídeo, mandar la foto, montar el vídeo, hacerlo pronto, hacerlo rápido y hacerlo bien. Así que con esa idea yo lo que hice fue llevarme la X-H1 y la X-T4. La X-H1 me la llevé junto con el 16-55 para la parte fotográfica y la X-T4 con el grip para la parte de vídeo. ¿Por qué la X-T4? Que a lo mejor podéis pensar que es una cámara más moderna, mejor para foto, porque enfoca más rápido, más preciso, etcétera, etcétera. Bueno, la X-H1 no es precisamente una cámara mala. O sea, la X-H1 sigue siendo una cámara de muy alto nivel y una cámara que a mí no me deja tirar en ningún momento y que sé que al nivel a la que la voy a someter y a la exigencia que la voy a someter de disparo, de enfoque, de batería, me cumple. O sea, es una cámara en la que me fío completamente. ¿Qué pasa? Que yo también tenía que grabar íntegramente las intervenciones de, tanto la consejera como el presidente, tenía que grabar esas intervenciones íntegramente. Yo evidentemente me llevo el trípode, dejo la cámara grabando y yo me sigo moviendo un poquito para seguir haciendo fotos y para seguir grabando otro vídeo recurso de eso que está ocurriendo. Yo no me quedo quieto al lado de la cámara. Por tanto, yo tengo que tener la tranquilidad de que si me alejo, la cámara no va a dejar de funcionar porque se le haya agotado la batería de repente. Con la H1, pues si por lo que sea, yo llego al momento de grabar y me queda poca batería o está a la mitad o lo que sea, pues a lo mejor ahí no me termino de fiar de que la batería vaya a durar porque a lo mejor el político de turno se extiende hablando, en fin, se puede agotar la batería, en fin, un follón, un verdadero follón. Por eso decidí dejar la X-T4 para grabar vídeo. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice el tema vídeo? Bueno, pues me llevé el 35mm f2 que equivale a un 50mm y el 7mm artisan 12mm que equivale a un 18mm. Esa ha sido mi combinación a la hora de grabar vídeo. Si habéis visto el vídeo de Carmona, es la misma combinación. Son dos objetivos muy pequeños, muy portables. Yo llevaba un cinturón de Newswear que es donde llevaba allí el objetivo, las baterías y poco más y las dos cámaras colgadas del hombro. O sea que ligereza y la mayor funcionalidad posible. Y con el audio, ¿qué es lo que he hecho? Que es que como a lo mejor lo estáis preguntando ahí el audio, muchas veces es lo más delicadito. Si yo tengo que grabar la intervención de alguien, el audio no digo gran parte importante, es toda la parte importante. Porque si el audio no se escucha, ya puedo haberlo grabado a 8K que el vídeo no me vale. ¿Qué pasa? Que yo con la T4, evidentemente, aquí la tengo, la T4 no tiene ningún tipo de conexión XLR, que es la conexión específica de las mesas de los técnicos de sonido, las mesas estas potentes. Debería de conectarle una grabadora a esa grabadora, enchufar la conexión XLR de la grabadora, sacar un cable jack 3.5 para que me metiese el audio directamente en la cámara para que se grabe junto con el vídeo una verdadera movida. Yo no estoy para esos follones, más que nada por lo que he dicho antes, porque necesito esa rapidez, esa portabilidad y tengo que apañarme algún invento que me permita que el audio sea lo mejor posible para, por si no lo necesito, mandarlo lo más rápido posible. Y por lo que he dicho antes, tengo dos manos, soy una única persona. Yo no puedo llevar un cargamento de cacharros porque tengo que poder manejarlo todo con estas dos manos que tengo y solucionar cualquier problema con estas dos mismas manos que tengo. Solución, el micrófono inalámbrico Rode. Esa ha sido yo creo que la mejor compra que yo he podido hacer en muchísimo tiempo. Es una absoluta maravilla. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es que conecto el receptor en la parte de arriba, en la zapata, en la T4, le conecto la conexión al audio y después en la tril escondo el emisor, que es el micro en sí, lo escondo ahí y me da un audio bastante, bastante bueno. Y además sincronizado directamente con el vídeo. O sea que yo no tengo que hacer ya absolutamente nada. El vídeo está para enviarlo o para editarlo, si hay que editar alguna declaración o lo que sea. Cuando estéis viendo este vídeo, miércoles 13, toda esta mesa que veis aquí, que menos mal que no la veis entera, pues estará un poquito más ordenada, más que nada porque la mayoría de cosas que están por aquí van a ir de nuevo a la maleta porque la estaré preparando para irme de nuevo a final de semana al Salón Gourmetz, otra vez a Madrid y a IFEMA. Así que espero haceros un vídeo, esta vez ya sí, allí más in situ en IFEMA, en el salón, con los pasillos, con las moquetas y con todos los avíos y explicaros allí más in situ de nuevo otro vídeo de las cositas que me he llevado, de lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero no haberos aburrido demasiado y os veo en el siguiente.